Estamos con Alejandro Rosales y con Elías Olmedo, dos de las personas que están involucradas en lo que es el fútbol para personas con discapacidad intelectual. Antes que nada chicos, felicitaciones por este campeonato. Y bueno, me gustaría que nos cuenten un poquito cómo ha sido este camino para llegar hasta donde llegaron, ¿no? Bueno, buenas tardes. La verdad que estamos muy contentos por lo que ha pasado. Me parece que esto es un resultado de un trabajo que se ha venido haciendo, todo el trabajo que se ha venido haciendo este año. Nosotros con Elías y hoy falta Franco Ponce, somos la cara visible por ahí que hemos estado con el equipo. Pero hay muchas personas de atrás que nos han venido apoyando. Y creo que donde está la clave de todo esto es un taller que empezamos a dar este año de deporte integrado, que son para personas con discapacidad, integrando a pibes convencionales. Así que nos encontramos con que empezamos a hacer fútbol y básquet dos veces a la semana. Y bueno, Elías recibió una invitación para poder jugar en esta liga para personas con discapacidad, la novena liga de personas con discapacidad. Así que bueno, empezamos a ver qué posibilidad había porque teníamos que contar con muchos recursos para viajes, para meriendas, también las camisetas, las medias, las canilleras. Así que bueno, era un desafío y bueno, por suerte recibimos el apoyo de mucha gente para poder hacerlo también. Y teniendo el taller era un marco para poder entrenar y dedicarle tiempo a los chicos para que pudieran estar bien para cada fecha del torneo. ¿Con qué expectativa tomaron los chicos esta participación, que fue tan importante? No, lo tomaron con mucha alegría y con mucha responsabilidad. Porque eran todos los martes que entrenábamos y todos los martes iban, no te fallaban nunca. Y cada cosa que le decíamos hacían caso y hacían las cosas. ¿Repercute en otras áreas esto de formar parte de una liga, de participar en deportes? Yo lo hablaba con Sergio Manassi, el organizador de todo esto que pertenece a esta liga. Está organizada por Olimpiadas Especiales y acá en La Pampa la organiza El Rincón de Todos, que es una ONG de Santa Rosa que hace un trabajo increíble con personas con discapacidad. Y Sergio Manassi, que es el que está encargado, el profe que está encargado de toda la liga, que es el organizador. Yo le decía, la herramienta que nos dio a nosotros para trabajar durante todo el año, porque nosotros veníamos trabajando años anteriores solamente con la parte de atletismo, que los juegos para el padel, los juegos deportivos pampeanos, bueno, ahora se suma los para Araucanía. Pero eran muy pocas competencias y también reduce mucho el tema de las edades. Siempre los chicos a los 21, más tardar 25 años, se quedaban sin competencias. Y nos quedaban esos chicos ahí flotando, que no sabíamos en lo deportivo qué poder hacer con esos chicos con discapacidad. Cómo buscarle un incentivo para que puedan seguir estando en un lugar contenidos, a la vez entrenando y uno pueda hacer un mejor trabajo en campo con esos chicos. Y la verdad que, bueno, le decía yo a Sergio, nos diste una herramienta tremenda para todo este año poder trabajar. Desde marzo que estamos trabajando con la liga y entrenando con un grupo de alrededor de 10 chicos y con otros más que por ahí no juegan al fútbol, pero están dentro del taller de deporte integrado, que nos sirvió para todo, ¿no? Para la relación que ellos también tienen con sus otros compañeros, para su relación que tienen en la casa, para lo que pueden hacer en la escuela, porque ellos sabían que tenían que tener determinado comportamiento para poder viajar, para poder entrenar. Así que la verdad que fue una herramienta para trabajar este año increíble esta liga de fútbol para personas con discapacidad. Bueno, muchísimas gracias por toda esta información que es tan importante. Y si querés aprovechar este espacio para decir algo, para agradecer, es todo tuyo. No, nosotros le agradecemos, bueno, a toda la gente, a las madres que siempre nos apoyaron, y bueno, a la municipalidad, al intendente, a todas las personas que están acá en el Hospital Viejo, que siempre nos ayudaron, que siempre fuimos a pedir esto y siempre nos dieron, todo para los chicos, y bueno, estamos muy agradecidos por todo lo que hicieron por los chicos. Es difícil en estos tiempos que está pasando la Argentina, contar con recursos económicos y humanos para poder desarrollar determinadas actividades. Y la verdad que este año nosotros hemos tenido el apoyo de contar con muchos recursos de parte del desarrollo social y de la municipalidad, y también quiero rescatar lo que ha hecho el director deportivo de acá, del municipio, Lelo Trombeta, que nos consigue siempre, siempre nos estamos molestando por los espacios, que el Zoom, que las canchas, que necesitamos arcos, redes y materiales. Así que siempre nos está dando una mano, así que también agradecerle a él, a los familiares, a las personas que siempre están ahí para darnos la merienda, para tener todo limpio también, que son parte de todo este trabajo. Como decía yo al principio, son muchas personas las que están atrás para poder terminar con esto, con un campeonato logrado, la primera vez que podíamos participar de la liga, la primera vez que había un equipo de personas con discapacidad en fútbol acá en Rancool, y trayéndonos muchos premios, como por ejemplo salimos campeones del nivel B con un equipo de Rancool, vaya menos vencida, goleador, así que también en el nivel A, Pedro Yanis con su equipo terminó campeón, terminó también con vaya menos vencida también Pedro, que estuvo atajando en el último partido, y Alejandro Rodríguez también con su equipo terminó cuarto, así que la verdad que cosechando muy buenos resultados, así que bueno, más que felices, también salimos sorteados para poder participar de la final nacional, que se va a hacer en Mendoza, así que no, no, muy contentos, no esperábamos tener estos resultados final de año, pero me parece que fue un poco englobar todo lo que veníamos haciendo este año, con todo este trabajo de mucha gente que termina premiado con este campeonato y estos logros de los chicos. Bueno chicos, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por la nota y por visibilizar este trabajo que se viene haciendo tan necesario para ampliar los derechos para las personas con discapacidad.